Atajos con la tecla Windows Si presionas Windows Pen podrás proyectar tu pantalla te da opciones para solo pantalla, duplicado, ampliar o incluso con una segunda pantalla Con Windows C podrás abrir el explorador de archivos Con Windows V podrás ver tu portapapeles y te enseñarán los últimos 10 elementos que copiaste Además aquí tienes una extensión que te permite seleccionar emojis e incluso también GIFs y algunos otros caracteres especiales Con Windows L podrás bloquear tu pantalla y dejar seguro tu dispositivo ¿Te gustaría aprender más hacks con la tecla Windows?